Que Misiones siempre ha consolidado las bases y eso nos ha permitido que en un tiempo muy especial, muy exigente como ha sido la pandemia, la cual seguimos transcurriendo, Misiones ha tenido la fortaleza y la consolidación de su sistema de salud que ha permitido que la economía también lo acompañe de manera paralela a ambas, ese binomio de la economía y la salud, y hace que cada uno de los sectores económicos productivos de Misiones hoy estén todos, nunca tuvimos fase, estén todos trabajando en una importante activación, gran parte del 100%, además de los distintos programas que prevé el gobierno provincial, desde el Fondo de Crédito de Misiones, que son muy importantes, los ahora Misiones, como también la Agencia Tributaria de Misiones y todas las instituciones, todos los ministerios, han generado distintas herramientas que permitieron seguir sosteniendo la economía de la provincia y de esto acompañar a cada uno de los sectores y que la provincia cumpla con todas las obligaciones y responsabilidades en un marco donde vos tenés puesta en funcionamiento de muchos hospitales, de terapia intensiva, de servicios de diálisis, unidad de quemados para la pediatría, escuelas, construcción de escuelas, refacciones de escuelas, rutas, y también de seguir el sector productivo de la provincia, así que uno en eso ha marcado que Misiones siempre ha trabajado y sigue consolidando la salud y también la economía.